Amigos estilócratas, ustedes muy bien saben que nosotros somos fanáticos de los encendedores SIPO. De hecho, hacemos varios vídeos para ellos porque nos gustan. Y hay algunos modelos de SIPO que son verdaderamente clásicos, que son íconos de una cultura, que ya tienen toda una tradición, que se han fabricado y vendido por millones. Y queremos que ustedes conozcan cuáles son esos modelos de SIPO que más se han usado porque seguramente son los que se van a convertir en un objeto de deseo que si ustedes no lo tienen, lo pueden adquirir. Algunos son muy particulares, muy raros, caros y otros son muy normales, pero son los que más se han usado durante muchísimos años. Vamos a ver cuáles son estos encendedores SIPO y a ver qué les parecen a ustedes. ¿Qué tal, estilócratas? Queremos hablar el día de hoy acerca de algunos modelos clásicos del encendedor SIPO. En un mundo donde la mayoría de los productos son simplemente desechables o están disponibles con garantías muy limitadas, el encendedor de bolsillos SIPO sigue siendo la mejor opción. Eso lo convierte para muchas personas en un objeto de colección. Bueno, hoy te queremos presentar una selección de los mejores modelos clásicos de SIPO. El SIPO Iron Stone Iron Stone de SIPO hizo su debut en 2004. Tiene un interesante acabado en piedra. Es suave independientemente de lo que representa su textura. Una de las cosas que más llama la atención es su recubrimiento en polvo, pues con este asegura que no haya rastros de huellas dactilares. El diseño San Benito o Sant Benedict Design. El diseño número uno. Es el diseño más solicitado a nivel mundial. Llevando la medalla y la cruz de San Benito, rodeado de adornos de desplazamiento que envuelven toda la superficie del encendedor y utilizando el proceso de grabado Multicot 360. Lo hacen uno de los encendedores más bellos de la marca. Y tenemos el SIPO Eagle. Esta línea de encendedores SIPO tienen el símbolo estadounidense del águila real. Son los mejores para elevar el espíritu de las personas y vienen en varios diseños. Los que tienen emblemas consisten en latón, aluminio. Además de estar troquelados, también puedes encontrar los diseños grabados en láser. Y tenemos después el SIPO Chrome. Los encendedores SIPO Chrome son muy venerados. Son tan populares como los SIPO Brass. Desde 1938, esta línea se ha caracterizado por estar disponible en varios acabados. La carcasa es de alta calidad y viene en una variación clásica, ya sea en alto pulido, en plata esterlina, cromo satinado o plata antigua. Y tenemos el SIPO Brass. En el 50 aniversario de la compañía, presentaron los encendedores SIPO Brass. Son de las colecciones más populares de la marca. Los encendedores de latón tienen un diseño mucho más delgado y se adaptan bien a las personas que prefieren encendedores con poco peso y los puedes encontrar en muchos estilos. Y tenemos ahora el mate SIPO. Los encendedores SIPO mate negros se crearon en 1984. Posteriormente, la compañía introdujo otros colores, así como logotipos, pues los primeros carecían del logotipo. Los puedes adquirir en naranja, en negro, en azul, entre otros colores. La línea mate tiene un acabado que no se raya, conservando su apariencia por más tiempo. El encendedor SIPO es de las mejores adquisiciones que puedes realizar y estos fueron solo algunos de los mejores modelos clásicos de SIPO. Cuéntanos, ¿tú agregarías otro modelo a esta selección? Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más contenido. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.